¿Qué vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí, no te pidas verlo Que ni tú te logra, esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo, si la luna no es de queso, ni las nubes de abono Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida enturando Mentirosa, embustera, hasta allá de tanto ruido, que este cuento se acaba Para qué decir más, si todo terminó, todo lo que sube va, todo lo que viene va, no me pidas verlo Ven y tú te logres, vete por donde llegaste, y ojalá te vaya bien Para qué seguir con cuentos con amores de ficción, si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sales Soy mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Como mentirosa, embustera, hasta allá de tanto ruido, que este cuento se ha acabado Ah, 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 ah Ay, yo me era, y yo quedaba por ti la vida era, no, no, mentirosa, eh, usted era, yo contigo no regreso aunque me fuera, no, no, mentirosa, ay, yo me era, aunque me fuera, no, no, mentirosa, eh, usted era. Más tarde de tanto ruido, que este cuento se haga.